Vamos a José Sabogal, Carlos Paredes, Basilio Escobedo San Marquín no soy señores, no tengo por qué negar Serranito muy querido, voy hincholo en cualquier lugar Cuando canto mis canciones a muchos hago bailar Unos recuerdan sus penas y otros han de olvidar Cuando canto mis canciones a muchos hago bailar Unos recuerdan sus penas y otros han de olvidar Esos sonidos ojitos para mí es una ilusión La dulzura de tus labios no tiene comparación Cuando manejo mi carro, cuando viajo en avión Voy cantando mis canciones que nacen en el corazón Cuando manejo mi carro, cuando viajo en avión Voy cantando mis canciones que nacen en el corazón No, 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 no Ajá, guarda Esos ruidos ojitos para mí es una ilusión La dulzura de tus labios no tiene comparación Cuando manejo mi carro, cuando viajo en avión Voy cantando mis canciones que nacen del corazón Cuando manejo mi carro, cuando viajo en avión Voy cantando mis canciones que nacen del corazón Cuando me voy de parranda, cuando me toca viajar Manejando mi carrito, voy rumbo a otro lugar Cuando canto mis canciones, ya timbra mi celular Tantas chicas que me llaman, ya no me quieren dejar Cuando me voy de parranda, cuando me toca viajar Manejando mi carrito, voy rumbo a otro lugar Cuando canto mis canciones, ya timbra mi celular Tantas chicas que me llaman, ya no me quieren dejar Manejando mi carrito, voy rumbo a otro lugar Manejando mi carrito, voy rumbo a otro lugar Manejando mi carrito, voy rumbo a otro lugar